pero yo pensaría que nadie sale de la casa pensando que se quiere asidentar cierto o por lo menos no una persona normal pues no va a salir de la casa pensando es que me quiero asidentar no siempre sale pensando que le va a ir bien cierto pero también hay que ser un poco coherente con eso porque no podemos salir pensando que nos va a ir bien y salir a hacer malas prácticas salir a montarnos sobre los andenes salir así se así saquear de manera irresponsable entre vehículos salir a desear la velocidad salir a querer se enganchar con cual y con todos los conductores o por lo menos al que le pita al que de pronto medio le estorbó entonces se enganchó con esa persona entonces eso depende muchachos entonces como les digo hay que ser coherentes hay que ser coherentes y salir a respetar las normas hay que salir a tener unas buenas prácticas de conducción no ser perfectos porque no somos perfectos que nos equivocamos claro muchachos yo también me equivoco todos nos equivocamos pero no hacerlo muchas veces o en muchos casos de manera consciente ese es el gran peligro muchachos entonces ahí está hay que ser coherentes con lo que pensamos de con lo que pensamos pues en el momento que salimos cierto nos va a ir bien en cualquier rutica en cuales quiere el trayecto que cojamos pero si salimos de una manera irresponsable es posible que eso no sea así va a ser muy 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 complicado también hay cosas que se nos salen de nuestras manos porque nadie está exento de que vaya un conductor despistado de que haya un conductor alicorado bueno muchas cosas pueden pasar por las que también ocurre un accidente pero ya esas cosas que no están dentro de lo que nosotros como conductores podemos evitar entonces bueno muchachos ese era el mensajito cortico que les quería dejar por acá nos vemos en un próximo vídeo chao chao